Uuuu, I'm falling Uuuu, I'm falling Uuuu, I'm falling ¿Vos serías una frutaliz? Claro frutaliz, pero no me he recomendado aunque muy bueno Y... frutaliz Yo vanilla, kick it one time, boiiiiiii No br- No br- No br- No br- Muy bienvenido mis amigos Dios mio ¿Qué digo? Uno Dos Tres No br- No br- No br- No br- No br- Gracias a sus cartas podemos continuar con este programa corte con una carta anoche. Esta es historial. No br- No br- No br- Toma 10 escena 2 Sí, sí, sí. Porque este no va a ser... El principio del... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no pasen los garrafones de... Toma 2 escena 3 Uy, esta resbalosa. ¿Qué se cree? ¿Sabes? Es mi nombre, eh? No, no muño. No, no muño. Sonido de los garrafones de la mano. Estoy alto, pero ahora sí vas a aprender, vas a aprender. ¿Me está grabando? Chavito. Chavito. ¿Qué te pasó amiga? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Me golpeó porque, según que nada, no, no. ...su dinero y, pues él, pues sí, ni modo. Yesenia amiga, ¿qué me aconsejas? Sigue con él, ¿qué va? O sea... Yesenia amiga, ¿qué me aconsejas? Sigo con él o ya no. Tienes que seguir con él. Pues ahora es que... ¿Así? Así, así está verdad. ¿Qué cariño ya te se mu... ¿Sofía? ¿No te acuerdas? Yo sí. Imagínate, acabar como la Sofía. No, no, no. Acuérdate que se divorció hace poco y como la Tachanex una zorra. Una abuela, ya sabes, ¿no? No sé qué decir ya. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Mira, o sea, ¿quieres acabar como esa? No, ya. ¿Cómo es? Mi amor, espérale más fuerte. Bueno mi amor, pero tú sabes que nosotros somos felices y... Ya no importa ella. ¿Qué ves? ¡Ah, sí! No puedo decirle que la engaña, no puedo. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora, ahora, que se... Ah, no, 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 no. Eso no. Ya, corta. Fernando de la Vega. El saldito de Fernando de la Vega. Fernando, corta. Fernando, vengo a hablar contigo. De lo que vi ayer. ¿De qué quieres hablar de este niño? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Fernando, vengo a hablar contigo de lo que vi ayer. ¿Qué viste ayer? Que engañas a María Chabela. ¿Es siempre cierto? ¿Cómo no? No es cierto. Te lo juro, yo la amo. No, no es cierto. Yo vi que estabas con... No, no, no. Estabas con esta mujer, la Lluviz Lady. Lluviz Lady, no la toques. Ella no ha hecho nada. ¡No! ¿Qué cantidad quieres? Pues... No sé. ¿Y si no qué? Si no, ya verás las consecuencias. ¿Cómo se los voy a dar a Yesenia? Ya está grabando, eh. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Estás grabando? Hola, ¿qué hiciste? ¡Chabela! ¡Cállate! ¡No! ¡Chabela! 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 Yo paré con Lluviz Lady. La chacha. ¿Sí? ¿Yo te iba a seguir manteniendo? Por favor, ella te mantenía aquí. ¡Chila! ¡Esto está buenísimo! Nelly fue un mal error. Come un poco de cereal. Ya, ya. Ya estoy grabando. Ya, ya, ya. Una, dos, tres. Nos vemos. Vamos. Vamos. Pero nunca se vaya con la cinta. Dice todo. Sí. Son hombres. Damn. Baby. Cosimo grorno. Encarez症. Quase. Tec. Quase. Encarez personas. Lo recuerdo. ¡Ah. Seguir llegar tarde. Brand сер. Lic Bernardo. Artez Copa. ¡Suscríbete!